Son más de 57.000 trabajadores de diferentes áreas, como los departamentos que dan seguimiento a las modalidades de preescolar, primaria, secundaria, docencia, educación a jóvenes, deportes y consejerías escolares. Una bendición, le damos gracias al buen gobierno que nos está apoyando y tomando las medidas aquí en este momento. ¿Ya tiene el presupuesto destinado de lo que va a ser con el dinero? Claro, ya todo lo tengo listo para la alimentación. Trabajo en el área del PINE, tengo dos años trabajando acá, pues una excelente, ahora la verdad que nos están pagando en el punto, ya no estamos saliendo a prisa hacia la grande fila, estamos en tiempo, gracias a compañera Rosario y comandante Daniel, recibiendo nuestro salario en tiempo más justo, más rápido. Para ingresar al auditorio Elena Arellano, que se ubica en el centro cívico, se toman todas las medidas necesarias. Trabajo en la dirección de centros privados, tengo siete años de estar en el Ministerio de Educación, pues la verdad que es bendecido el salario, ¿verdad? Gracias a Dios el gobierno cumpliendo cada mes con el salario de cada uno de los servidores públicos y pues acá obviamente este salario nos viene a ayudar a amortiguar muchos gastos en el hogar, ¿verdad? Y a facilitarnos muchas cosas. Al retirar el pago, los trabajadores guardan a distancia, se laman las manos y siguen las normas dictadas por las autoridades de salud. Les informó Oscar Morales.